El realismo de Grand Theft Auto V es lo más parecido a un perfecto mundo artificial, un gran escenario creado por Roadstar en el que los pequeños detalles marcan la diferencia. Y la única forma de apreciarlos es cuando nos alejamos del caos y jugamos tranquilamente, ya sea dando un paseo, conduciendo con tranquilidad o disfrutando de las numerosas actividades que podemos hacer en Los Santos. Pero como ninguno de nosotros jugamos de esta forma a un GTA, aquí estoy yo para mostraros esos pequeños detalles que nos perdemos constantemente en el gigantesco mundo de Grand Theft Auto V con este nuevo episodio de 11 curiosidades que no conoces de GTA V. La psicología en Grand Theft Auto V tiene un papel bastante importante, tanto que se nos evalúa psicológicamente nuestra forma de jugar y el resultado nos lo hacen saber en un informe cuando completamos el juego. Además, jugando con Michael podremos ir al psicólogo y veremos cómo le habla sobre cosas que nosotros hemos hecho. Y habla sobre el tema como si perdiera el control, como si no fuese él quien controla sus actos, dejando claro que cuando controlamos a un personaje, nosotros somos como una especie de enfermedad mental que le hace no tener el control de su propio cuerpo y hacer cosas que no quiere hacer. Todo esto se lo contará Michael a su psicólogo y nuestros actos influirán bastante en sus palabras. Si hacemos algo malo, se lo diremos al psicólogo y cuando éste nos pregunte por algo, Michael contestará dependiendo de nuestra forma de actuar. Cuando pensamos en eventos aleatorios, lo más probable es que pensemos en Red Dead Redemption 2 y su increíble mundo lleno de vida. Pero GTA V tampoco se queda corto. Su mundo no está para nada muerto. Cada NPC tiene su vida, sus problemas y sus conversaciones. Conversaciones que muchas veces escucharemos en español y será entonces cuando prestemos atención y descubramos que Rockstar no solo ha programado a un puñado de personajes para que ambiente la ciudad y den vueltas sin un destino aparente. Sí, sí. ¿Qué has estado haciendo? Amiga, tenemos que vernos. Además de tener sus conversaciones y problemas personales, también sufren los más ricos y famosos el acoso de los paparazzis y los más pobres tratando de encontrar algo mejor en el fondo de un cubo de basura. También protagonizan escenas aleatorias como el típico robo en el cajero que a todos nos sale cuando vamos por la ciudad o algo que suele ocurrir con menos frecuencia como son los robos a las tiendas. Al entrar a una de las tiendas de los santos, podremos encontrarnos con un atraco que no esperamos y en el que no podremos actuar como héroes en un primer momento, aunque cuando los atracadores huyan podremos ir tras ellos y recuperar el botín. En anteriores vídeos pudimos observar el detalle con el que actúa la policía. Cuando un agente resultaba herido, otro se acercaba para socorrerle y llevarle a un lugar seguro. También vimos cómo es posible hacer que te detengan solo usando la palabra y el gran detalle de que un NPC pueda llamar a la policía justo antes de que te salte el nivel de búsqueda. Pero aún quedan más curiosidades que quizás no conozcáis sobre la policía y es que harán todo lo posible por perseguirte, aunque para ello tengan que coger prestado el vehículo de otra persona. Por ello, en muchas persecuciones veremos que un coche normal va por nosotros o nos intenta detener, pero no es porque se trate de un buen ciudadano o un héroe anónimo, sino porque el conductor es un policial que muy posiblemente hemos dejado sin coche y ha tenido que buscar una mejor forma de perseguirnos. La variedad de protagonistas en GTA V no se limita solo a tener tres personajes principales entre los que podremos elegir en cualquier momento. Cada uno tiene sus gustos, sus manías y sus aficiones. Esto ya lo sabemos todos, pero un pequeño detalle en el que difícilmente te habrás fijado es que el ciclo del sueño es distinto en cada personaje. Sabemos muy bien que cuando dormimos para guardar partida, el tiempo avanza. Esto lo notamos en que si dormimos de día, nos despertaremos de noche y viceversa. Lo interesante de esta función es que el tiempo avanzará más o menos dependiendo del personaje con el que nos encontremos, algo muy útil si queremos hacer que el tiempo pase rápido, ya que tendríamos que dormir con el personaje que más horas duerme. Franklin, por ejemplo, duerme 8 horas, justo las horas recomendadas para dormir cada día, pero Michael, ya sea porque es más mayor o porque tiene la conciencia menos tranquila por sus actos, solo duerme 6 horas. Y bueno, luego está Trevor, que duerme 12 horas el cabrón. Supongo que el estar tan loco te hace gastar muchas energías y como se suele decir, ¡qué bien va a dormir esta noche! Todos recordamos aquel momento en el que conocimos los límites del mapa de GTA V. Aquel día que decidimos ver qué se escondía más allá del horizonte, subimos a nuestro barco o avión para poner rumbo a la nada y acabamos muertos. Sí, todos tuvimos ese fail, pero lo bueno es que nadie nos vio la cara en ese momento. El caso es que en GTA V existen diferentes límites. En primer lugar están los límites horizontales, que si los superamos seremos hundidos y nos comerá el tiburón. También está el límite superior, en el que si subes mucho caerás. Y por último está el límite inferior, que se encuentra a las profundidades y simplemente la presión nos aplastará. Esta primera capa de límites es muy realista y muy detallada, usando los medios naturales para delimitar la zona jugable del mapa, a diferencia de otros videojuegos en los que directamente te colocan un muro invisible en el mar y listo. Pero existen más límites a los que es imposible llegar legalmente, límites que ya rompen la lógica realista de los primeros y a los cuales, si conseguimos llegar, directamente nos obligarán a no poder pasar de ellos. Horizontalmente, si conseguimos por medio de métodos poco limpios que nuestro vehículo no se hunda, podremos seguir avanzando durante mucho tiempo hasta ver fallos de iluminación como 2 soles. Finalmente, la cámara se quedará pillada en un punto y nuestro personaje seguirá avanzando, pero nosotros no. Verticalmente ocurre lo mismo, cada vez apreciaremos más la curvatura de la tierra hasta que la cámara se quede pillada y perdamos el control del vehículo. Finalmente, no nos quedará otra que dejarnos caer. Sin embargo, hacia abajo sí es posible llegar a ver dónde acaba el mapa. Si lo intentamos con algún tipo de invencibilidad, seremos teletransportados arriba de nuevo, pero usando formas mucho más ilegales podremos dejar atrás ese límite y ver el borde final del mapa de Grand Theft Auto V. Al cambiar de personaje sabemos que el protagonista al que hemos cambiado estará haciendo su vida normal y por lo tanto lo más probable es que cuando tomemos el control estemos en una especie de evento aleatorio. Estoy seguro de que no conocemos absolutamente todas las situaciones que podemos encontrarnos al cambiar de personaje. Pero en estos eventos el personaje ha estado haciendo su vida normal, cada uno con sus aficiones, claro. Pero en estas situaciones es cuando mejor podemos apreciar el realismo, por ejemplo en el caso de Michael, ya que si no aparecemos en casa y su coche está cerca, al entrar en este se escuchará el típico pitido de la llave al abrirlo. Algo que normalmente no escuchamos ya que solemos dejar el coche en cualquier sitio y de cualquier manera. Hemos hablado mucho de la policía, pero ¿qué hay de los bomberos? El detalle de los bomberos tampoco se queda corto. No sé si alguna vez habéis intentado quemar a un bombero, espero que no, por supuesto. Pero tranquilos, no necesitáis hacerlo, ya os cuento yo lo que ocurre. Si intentas quemar a un bombero no vas a poder porque su traje es ignífugo, así que no le afectará en absoluto, aunque eso sí, el susto se lo dará. Esto solo lo probé con cócteles molotov, ya que con gasolina no se iba a dejar, pero la verdad es que me dejó muy sorprendido el detalle de que un bombero no puede arder. En algún vídeo anterior sobre esta sección os mostré cómo podemos acosar a un protagonista con otro protagonista hasta llegar a su límite y hacer que nos mate. Esto también ocurre por teléfono, claro que no nos puede matar. Pero sí decirnos directamente que somos unos pesados. Si llamamos para quedar y nos está diciendo que no puede y vuelves a llamarle justo después, te recordará que le acabas de llamar y te pedirá que no lo llames más. Cada vez que le llames nos dirá una frase distinta hasta que finalmente se acabe repitiendo. Pero si finalmente consigues quedar con él, ya sea por pesado o porque estaba disponible, tienes dos opciones, ir o no. Y si eliges la segunda y lo dejas plantado, te dedicará un mensaje bastante gracioso. Y ya que estábamos hablando de la interacción entre los protagonistas, cuando quedamos con ellos se producen conversaciones. Esto no es nada nuevo. Según con quién quedemos, hablarán de una cosa y si quedamos con todos hablarán de otra. Normalmente si quedas solo con dos protagonistas acabarán hablando del tercero que no está, ya sea para criticarle o simplemente por hablar sobre él. El caso es que en estos diálogos se producen conversaciones muy interesantes y diferentes. Casi se podría decir que estos diálogos continúan la historia en cierta forma. Y es que si ya hemos completado el final del juego por la tercera vía y quedamos con los tres protagonistas, celebrarán que lo han conseguido. Sin embargo, si solo quedamos con Michael y Franklin, este le confesará que se siente mal por la traición a Trevor en el prólogo. Y reconocerá que no ha pagado un precio justo, al parecer dando a entender que quizás el verdadero final de GTA V es ha llegado la hora. Bueno, 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 mejor dejamos ese tema de una vez. Lo curioso a destacar en esta función es la variedad de diálogos, con todas las combinaciones posibles ya no solo después del final de la tercera vía, sino con todos los demás finales o incluso antes del final. Yo os animo a quedar con los personajes en distintos momentos de la historia para ver todas esas variantes en las conversaciones. Es una parte del juego muy desarrollada con la que se pueden sacar grandes conclusiones de la historia y la verdad es que la tenemos muy, muy apartada. Quedar con los personajes no es un pasatiempo que hagamos con demasiada frecuencia y viendo esto podemos comprobarlo. Nos perdemos multitud de cosas por no jugar con más tranquilidad y disfrutando cada detalle. Y hasta aquí estas 11 curiosidades que no conoces de GTA V. Tristemente creo que esta serie acaba aquí ya que después de todos los vídeos que he hecho enumerando las curiosidades del mundo de Grand Theft Auto V, cada vez me es más difícil encontrar detalles o curiosidades que me sorprendan o no sean demasiado conocidas. Aclarado esto, solo me queda daros las gracias una vez más al final de una serie por todo el apoyo con el que habéis hecho posible estos 4 vídeos que forman la serie con un total de 36 curiosidades que no conoces de GTA V. La serie más apoyada del canal hasta la fecha dominando el top de los vídeos más populares de mi canal. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, la serie en general y si queréis más contenido sobre mí tenéis mi canal secundario en la descripción. Y si queréis más contenido sobre GTA V y el resto de los juegos de Rockstar podéis uniros a la comunidad La Sexta Estrella. Nos vemos muy pronto, un saludo y hasta la próxima. Adiós.